¿Cuál crees que sea la final? No lo sé, pero ahorita voy a preguntar si puedo poner el programa aquí en la televisión. Un cubo. Lo más probable es que cuando mi hermano esté aquí hagamos muchísimas cosas, muchos proyectos con mi hermano y yo. Entonces sea al pendiente porque vamos a hacer cosas extraordinarias, cosas nuevas, cosas de acción, cosas que les van a gustar. Yo creo que, obvio ganará Ernesto, claro que sí. Ahorita no pude ver, no pude ver Exatlón porque me dijo la chica, para los que me están preguntando otra vez, o diciéndome que ponga aquí algo. Me dijeron que no se puede porque si cambia una televisión se cambian en todas. Ares, ¿crees que tu hermano llegue a la final? Yo creo que mi hermano va a llegar a la final, sin duda. Mi hermano es una persona muy aguerrida, muy fuerte, con mucho talento, muchas habilidades y muchas cosas buenas, para no aventarme un charro largo. Ya van a decir quién, oigan, los que estén viendo Exatlón ahorita, díganme qué es lo que está pasando, por favor se los pido. No puedo estarlo viendo en este momento porque no pudieron cambiar la televisión, porque se supone que, pues ya les dije, se cambian una, se cambian todas. Entonces, tu hermano sobrevivirá, estoy seguro de eso, hagamos chanquitos porque, porque ya van a anunciarlo. Aquí está mi hermano, Johnny Bam. ¿A quién le vas que salga, Anto o Oscar? No voy a dar un veredicto todavía, pero ustedes díganme quién, ah, se me ha hecho, siento, siento la energía súper cañón de quién vaya a salir del Exatlón ahorita. Entonces, vamos a, vamos a apostar porque mi hermano no va a salir, ¿sí? Mi hermano no sale, no sale, no sale y hay que apoyarlo con todo, con todo. Todo. Si sale, díganme. No mames, ¿qué? Siento así como, estoy esperando nada más a que alguien de ustedes me digan quién salió. Nada más estoy esperando a que ustedes me digan porque yo no puedo verlo, no está en la tele ahorita, lo repito, para las personas que se están integrando apenas al Insta Live, no puedo verlo, no quisieron cambiarle aquí. Cocodrilito loco. Tu hermano es mejor, yo quiero ver una final entre Ernesto y Daniel, yo también quiero ver una final entre mi hermano y Daniel Corral. Eso es para mí lo que yo quiero y lo que yo pienso que va a suceder, ¿sí? Entonces, ya se están cagando a Ernesto como a mí en mi momento, sí, no, le he preguntado por qué decidió perder el punto individual. Se los juro que si dice alguna pendejada mi hermano, cuando lo vea grabarlo así, no le voy a avisar, lo voy a estar grabando así como con la cámara normal, le voy a pegar un zape. Lo voy a decir, o sea, cuando termine el hexatlón. Mi hermano siempre dará el mil por ciento en el hexatlón, yo lo sé y estoy seguro de eso. Le he enseñado bien al muchacho. Estoy, Dios mío, que súper ansioso por ver que es lo que está cardíaco y cabrón. Salió, no, ¿cómo va a salir Doris si Doris no está sentenciada? O sea, chavales, ubíquense, chavales, chavales, está bien que me quieran bromear. Pero no me bromeen con eso porque es obvio que no está. Ya dirá, ya dirá, hiciste casting para entrar a hexatlón, no, yo no hice casting. Ya va a decir, se va, oigan, yo quiero ir a hexatlón, no sé si vaya a haber segunda temporada, pero yo tengo muchísimas ganas de ir a hexatlón y que ustedes vean lo que se puede hacer con las habilidades físicas. La neta, yo sé y estoy consciente que en la isla dejé mucho que desear, no pude hacer la gran cosa. La verdad y la neta, me ganó Yuriko, para los que dicen, todo el tiempo que me están diciendo, me ganó Yuriko, es una gran competidora, tiene mucha fuerza, resistencia y es una gran atleta. Bien, oigan, estamos nosotros en nuestros comerciales en lo que inician el hexatlón otra vez, así que esta es como la pausa comercial de Aris Cázares. Jamás pensé que Ernesto sería más famoso que tú. Oigan, ese es mi hermano y les digo algo, es una mejor versión de mí en todos los aspectos. Mi hermano, yo lo quiero mucho, siempre lo he apoyado, siempre lo apoyaré y lo voy a seguir así apoyando siempre, pues yo soy su hermano mayor y el mayor orgullo que puede tener un hermano mayor, un maestro, lo que sea, sea que su alumno o su hermano menor lo supere. Entonces, para los que luego dicen que si me siento mal, no, yo me siento increíblemente satisfecho y bien porque mi hermano está creciendo. Entonces yo digo, caray, valió la pena el maltratarlo, el hacerle bullying, el todo eso, que a lo mejor lo hacía a propósito en su momento, pero sirvió para que mi hermano pudiera agarrar la onda. Entonces, chavales, si ustedes tienen hermanos mayores, háganle caso. Ya llegó Gaby, Dios, ¿por qué está llorando? Ya cuéntenme quién es. ¿Quién salió? ¿Quién salió? No, 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 no. Johnny siempre las Antonietas salen Johnny sabe que las Antonietas siempre salen Eso fue un golpe durísimo para el equipo Y un golpe durísimo para la estabilidad de los dos equipos No, neta se fue Anto Anto, Dani que es su hermana Y Lucemi que también es su hermana Mi más sentido, lamento mucho su salida Mi hermano está triste obviamente Obviamente está triste por eso Gracias por haberme lo dicho Y ahora si los dejo Me retiro chicos Voy a hablarle a la hermana de Antonieta Para preguntarle cómo está, qué sienten y demás Muchísimas gracias por haber estado conmigo Voy a dejar... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!